Cinco frases motivadoras. 1. Cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad. No importa lo oscuro que fue ayer, hoy puedes brillar. 2. El miedo es un obstáculo, pero también un maestro. Aprende de él y trasciéndelo. Es tu elección. 3. Eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que sientes y más capaz de lo que imaginas. 4. Tu éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas en el camino. 5. Cree en ti mismo, lucha por tus sueños y nunca permitas que nadie te diga que no puedes.